Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez, tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes, leer o no leer, Los pájaros de Daphne Dumourier. Un libro que la verdad no tiene mucho tiempo que adquirí, entonces no tardé demasiado en leerlo y pues es lo primero que leo de la autora, la verdad no había leído absolutamente nada. Y la razón que me llevó a adquirirlo fue la película esta de Alfred Hitchcock, que es una de mis películas que me gustan mucho y que pues creo que de esas que veía cuando era muy niño y que pasaban por el terreno. Entonces me interesó mucho ver ahora la historia, que más que nada es un relato porque es muy corto, son como 50 y pico de páginas. Entonces es una historia muy cortita y por eso quise leerlo para ver si era igual a la película, era diferente o qué era lo que me iba a encontrar aquí. Y pues antes de pasar a contarles todo eso y de decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos hablan Los pájaros. Así que pasemos a ello. Muy bien, la historia nos es ubicada en Inglaterra en una granja, entonces es a las afueras y nuestros protagonistas son Nat, su esposa y su hija Jill y su pequeño, que ahorita no recuerdo muy bien cuál es su nombre. Aquí se nos va a empezar a contar que ya está llegando el invierno al campo, entonces nuestro protagonista empieza a hacer sus tareas que tiene que hacer, hasta que en cierto momento empieza a ver que hay cosas extrañas, de que empieza a ver pájaros reunidos en más cantidad de lo normal. En un principio él lo atribuye a que podría ser que por estos vientos, lo marca aquí del este, que podría ser que los están alejando y los están atrayendo a esta parte de donde están ellos. Pero queda así la cosa. Hasta que cuando ya está él en su casa, que ya terminó de hacer sus labores y están acostados, ya que pasaron a dormirse, es despertado por una serie de ruidos que se escuchan como en la ventana. Y él al abrirla se da cuenta de que entra un pájaro, entonces logra salir y cree que el asunto termina ahí, pero misteriosamente el sonido se vuelve a repetir y en este caso su esposa es la que le dice que ve a ver lo que está pasando. Porque es un ruido muy insistente y lo que termina ocurriendo es que cuando Nat abre la ventana, son más los que entran y van directamente a atacarlo a él. Es lo que él nos va a decir después de este evento, de que es muy extraño la reacción de estos pájaros que lo atacan directamente en la cara. Y como que con toda la intención de hacerle daño, muy en específico a los ojos. Entonces él comienza a ver que algo no está normal, le platica a su esposa, pero su esposa no le cree, lo toma como que algo muy absurdo. Le platica a sus vecinos que están más cerca, por así decirlo, ya que como viven en el campo en Granja, pues están muy separados. Entonces al día siguiente les comenta esto, pero no le toman importancia. Entonces Nat, que es una persona muy intuitiva, se da cuenta de que cada vez los pájaros los empieza a ver más reunidos. Y es algo que él no entiende el por qué. Entonces, ah, y curiosamente se me ha olvidado que en el ataque que tuvo en la noche, él nos describe que son diferentes clases de ave, diferentes tipos de ave que no están, que tienen sus parvadas y no están juntas, o sea, nunca vuelan juntas. Entonces se le hace muy extraño que estas aves lo hayan atacado. Principalmente son aves pequeñas, los que lo atacaron en un principio. Entonces empieza a ver cosas extrañas y decide él tomar precauciones, ¿no? Y también escucha antes que nada en la radio unas advertencias donde las personas, porque es un hecho que ha ocurrido en otras partes, les piden que tomen precauciones, pero aún así los de la radio no lo consideran como algo muy relevante, ¿no? Lo ven como que fue un evento aislado y que probablemente no vuelva a ocurrir y que ya pasó y pues solamente les dan las recomendaciones por si es que vuelva a ocurrir algo así, ¿no? Pero no creen que vuelva a pasar. Pero Nat sospecha de que las cosas van a empezar a empeorar y entonces toma las medidas de cubrir todas las ventanas de su cabaña, las empieza a tapar con tablones y las puertas y todo, ¿no? Porque él está consciente de que esto no va a parar ahí y que va a ocurrir algo peor. ¿Y será que realmente las cosas sean tan graves como Nat se las imagina? Si quieren descubrir todo esto tendrán que leer la historia para que lo descubran por ustedes mismos. Y es lo único que les voy a contar acerca del relato porque como les mencioné es una historia demasiado cortita y les estaría dando spoilers, ¿no? Entonces, dejémoslo hasta ahí y ahora les voy a pasar a decir si me gustó o no me gustó los pájaros. Así que, pasemos a ello. La verdad debo de decir que la historia me gustó mucho porque te mantiene en suspenso, ¿no? Te identificas con este pobre hombre, te pones en su situación de lo que harías tú en su lugar con tu familia, ¿no? Y de que dependen única y exclusivamente de ti, que tú eres el único que sabes lo que está pasando y que por no asustar no te atreves a decirles lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso que te transmite esa tensión. Yo mientras lo estaba leyendo, yo sentía, ¿no? Yo podía sentir la desesperación de este hombre, su temor de que su cabeza cruzaba si estos pájaros lograban entrar a su casa y atacar a sus familias, que es lo que iba a hacer. Entonces, todo eso me gustó, ¿no? Sobre todo porque aquí en el libro se nos describe que en cierto momento también halcones comienzan a atacarla. Entonces, no solamente son pájaros como en la película que vi yo cuando era muy niño, que solamente se ven los pájaros, gaviotas principalmente. Aquí son aves de todos tamaños, ¿no? Y sobre todo nos especifican y nos aclaran que las aves más grandes van directamente hacia la ciudad, ¿no? Entonces, como que aquí se nos muestra que están organizadas, ¿no? No es solamente un ataque por locura, ¿no? Es pareciera que las aves tomaron conciencia de lo que están haciendo y de que ese es su objetivo, el destruir a la humanidad, ¿no? Entonces, eso fue lo que me gustó mucho del libro, ¿no? De que sí es aterrador como te lo están contando en la historia, ¿no? Y de tú imaginar y de decir qué es lo que yo haría en una situación así y en ese momento, ¿no? O sea, sería algo muy desesperante. Y eso fue lo que me encantó de la historia. O sea, me la leí en una sentada. Es imposible no estarlo leyendo y parar hasta que termine. Entonces, eso fue lo que me pasó. Me senté, lo leí, lo terminé y la verdad quedé fascinado con la historia. En cuanto, sí, hablar acerca de las diferencias entre película y libro, creo que son muy notorias. En la película, pues vemos que es una protagonista y la historia es completamente diferente. Está más enfocada en contarnos esta parte de la historia romántica de estos protagonistas, de que se conocen en la ciudad, etc. Se nos cuenta mucho eso y lo de los pájaros ya casi ocurre al final, ¿no? Entonces, es muy diferente eso, ¿no? La historia aquí del libro va directamente al grano, pues es por ser una historia muy corta, ¿no? A diferencia de la película que siento que tuvieron mucha libertad de contar lo que quisieron, ¿no? Por eso es que si han visto la película y no conocen la historia, van a encontrar algo muy diferente. Yo pensé que iba a encontrar algo parecido y no. Entonces, como les dije, la historia es muy diferente desde el momento en el que se nos cuenta que aquí es un hombre, un granjero protegiendo a su familia y en la película es una mujer de la ciudad que está enamorada y va a haber un hombre y se empiezan a enamorar, en fin, es algo por ese tipo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son historias muy diferentes que lo único que tienen en común es el ataque de los pájaros. Con la diferencia de que en la película los pájaros simplemente se ve como un ataque sin sentido, que solamente lo hacen por atacarilla, mientras que en la historia del libro se ve que lo hacen con... Se están organizando, ¿no? Las aves de cierto tamaño para tales personas, las aves más grandes para tales, entonces se ve que hay una organización y eso es más aterrador, ¿no? Al ver que están pensando y están analizando lo que están haciendo, ¿no? Y sobre todo el objetivo del porqué. Ah, se me olvidó que eso no les iba a comentar, de que en el libro sí se nos explica cuál es el objetivo de los pájaros al atacar a las personas, ¿no? Entonces, en la película vemos que solamente es un ataque, pero aquí sí se nos describe el porqué, ¿no? Entonces, eso me dejó muy impactado. Y dicho todo esto, en cuanto a calificación a los pájaros, yo le terminé poniendo, obviamente, un 10. Y es porque la verdad es una historia, a pesar de cortita, muy, muy entretenida. Así que si se animan a leerlo, créanme que lo van a disfrutar muchísimo. Y dicho todo esto, llegamos al final de la reseña. Espero y les haya gustado la crítica y ya saben, nos vemos para la próxima con otra reseña. Cuídense y hasta la próxima. Chao. Chao.